1, 2, 3, acción! Ok amigos, estamos acá en otro video más Estamos aquí Que la Silvita tenía ganas de aprender a trabajar Y le vamos a enseñar a trabajar Le voy a hacer una muestra Una mano aquí Y una acá, mire Con fuerza Porque si usted le da sin fuerza Lo que va a hacer es lastimarse los dedos o las manos Y donde rebota Se va a lastimar, mire Ahora sí, agarre aquí Y una aquí, 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 con fuerza Porque si se le logra soltar, se va a golpear Ahí ya va a caer Eso Ahí otro, aváncete un poquito más Ahí, para adelante Si se te complica Subí una pierna aquí, más arriba Esa, esa No Esa, ajá Mire, prenderla, Silvita ¿Quiere aprenderla, Silvia? ¿Cuál es su objetivo? Aprender en el proyecto deña Mónica Que para cuando hagamos, este Empezamos nuestros proyectos Ya sea un poco más Eso Y le echamos fuerza Y actitud Esa Silvita Demuestra que también usted fue Que todos Conforme vas Exacto Ahí yo cuando empecé a usar el sacatierra Me dio unos martajones de dedo Que ajá Son ricos Y en vez de sacar la tierra Lo dejabas adentro, va Porque como es Hay que tenerle un molde Para socar la tierra Picarla y juntarla Y volverla a sacar Yo, esta hermana sí Pero no sacaba la tierra Porque cerrabas No cerrabas el sacatierra A vos no pásenme la jova Por favor, se limpa Ok Otro poquito más adelante Vamos Silvia Tú puedes Demuestra a los suscriptores Que tienes ganas De seguir aprendiendo Los diferentes trabajos Aquí en el canal Eso Buen ejercicio Está haciendo la Silvita Ahí va a ser brazo Aquí va a ser brazo Sus brazos se van a poner bien fuerte Un poquito más adelante Camina un poquito más adelante Ajá Conforme vas picando Tienes que ir avanzando No, porque si no Un solo hoyo se va a hacer ahí Y mientras tanto Aquí la Mercy Sacando la tierra Está limpita Aquí está seco Está seco Aquí está húmedo Pero hoy no va a llover El aire se va a llevar la nube El aire se va a llevar la nube Sí Hoy sí va a llover Estoy preocupada por eso El agua se va a llevar el río El agua se va a llevar el río El río se va a llevar el agua El río se va a llevar el puente El río se va a llevar el puente Él dijo que el río se va a llevar el agua El agua se va a llevar el río No, el río se va a llevar el agua Lo bueno que me entendieron Lo bueno que entendieron Ahora la Carmen Sí, también ya es Una mujer hecha y derecha Y hecha el trabajo Que hacemos aquí en el canal Por la edad también Sí, Silvita Niña Se podría decir Una señorita Su primer trabajo Y pues no tiene la experiencia Ni la fuerza Ajá Pues ahí hay que ir enseñándole Con paciencia, ¿verdad? Pero Yo creo que esto le va a servir Para más adelante Cuando ella ya esté más 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 grandecita Ajá Con más edad Ella va a decir Yo ese trabajo ya lo hice Exacto No le va a tener miedo A cualquier trabajo Sí Ahí le mete el dedo a la boca Sí Sí Sí, mira no para la Silvita Puchica Silvita Mira cuánto lleva ahí Ya avanzó bastante, ¿verdad? Ahí viene la Mercy A sacar la tierrita La Mercy también es alguien De que ya se hizo el trabajo Y ahí lo hicimos A golpes A golpes Aprendimos A golpes Pero es para bien Acostumbrados Tanto a las que Alfonso Al maltrato No Estamos hechos Al Maltrato Al maltrato No Acostumbrados Al maltrato Al desprecio Al desprecio Que las caricias Les ofenden Cantan acostumbrados Al desprecio Que las caricias Les ofenden Jajaja Quieren que si le haces Una caricia Se enoja Y que el maltrato Se contenta Donde hay desprecio Donde no me quieren Ahí quiero estar yo Ahí estamos ¿Vamos a entender? Ajá Donde me quieren abrazar Y me den cariñito Yo no quiero Yo no quiero Somos raras Son raras Ustedes Yo no se porque Las mujeres Somos así Jajaja Ay Jajaja Son celosas Somos tóxicas Ajá Ah bueno Jajaja Bueno Algunas Vamos a decir Todas Algunas Una persona Le pregunté ¿Por qué? ¿Por qué celas? Le dije yo Ajá ¿Por qué celas? Porque fíjate Que el que te quiere Te celas Ajá Yo tenía entendido Luego que si Le da la confianza A tu pareja O a tu novia Es para que No haya de esos Tipos de celos Exacto Que hay celos Enfermizos también Exacto Eso ya no Ya son como Cosas tóxicas Ajá En tu caso Vos como Como mujer Digamos que si Tuvieras pareja ¿Qué te gustaría? ¿Qué sentir? Ahorita va La pregunta ¿Qué te gustaría? ¿Que te celaran? ¿O que no te celaran? En este caso Si lo queremos Suavizar es Que te controlaran O que no te controlaran Porque celar Y controlar Es lo mismo Solo que un poco Más suavizado Que me controle Pero a un nivel Como tan alto Medio Es Es que si no Uno siente Como que tampoco Ni le prestan Es que ahí es la diferencia O sea Las mujeres Somos complicadas Porque si no Serán mucho Que por qué No serán mucho Y si no lo hacen Que ya no nos quieren Y que como que Les valemos Y no están así Como al pendiente De nosotros Ay no es que no Pero en lo personal ¿Vos qué preferís? Que si te celan Que me celan Que te controlen Todo el día No todo el día Es que tampoco Es así O sea Si es controlar Tienes que reportar Con quien estás Con quien andas A donde vas Y de eso estamos hablando Es una relación tóxica Eso ya a nivel Pero re avanzado Re contra tóxica Pues si es así Entonces mejor que no me celen Si en ese sentido Es que reporte Que foto Que estoy aquí No mira que solo Con mis amigas No mira que yo van a ver Exacto Entonces mejor que no Mi amor estoy llegando a la nueva Mi amor llegue a jabalí Mejor que no Mi amor va a entrar a trabajar Mi amor deje de trabajar Mejor que no Entonces en que momento Te tiene que celar el tipo O sea así como Como que Si pongamos que hoy Bien vestidita Y alguien se me queda viendo Y así Obviamente yo voy con mi pareja Pero Él tiene que saber La clase de mujer Que tiene también Porque Ya no voy a seguir Sí porque hay muchas personas Que a veces Uno quiere hacer esto Yo he visto Y he escuchado Que dicen Yo me voy a vestir Para mi esposa Exacto Para mi pareja Le está luciendo A su pareja Ajá Y a veces vienen esos problemas Y le dice ¿Por qué te vestís así? ¿Por qué un short corto? Por ejemplo ¿Por qué un short corto? Porque ese vestido Tan pegado Muy pegado O muy Muy destapado del pecho Sabe lo que tiene Sabe lo que es Para él Ajá Ok Ok Está bien Ya voy a ver si Ah Pues fíjate que yo siempre he dicho Que así como yo conocí a una persona O a mí me conocieron Yo no voy a andar perdiendo nada Y también la persona No es como una Esclavo Un esclavo de uno La verdad Él es libre de salir con sus amigos Con su familia Me invite o no me invite Pues Es aparte Porque la relación es aparte Ajá Pero Este A mí Yo siempre me voy a vestir Así como yo me he visto Y Y no Nadie me va a cambiar Porque yo así soy ¿Sabes qué le digo yo a mi mujer? Ajá Mi amor Póngase guapa Póngase sexy Yo quiero que digan Que digan Ah puta Miren la mujer del Charlie Qué guapa se mira Exacto Va Y no que digan Ah Miren la mujer del Charlie Ni se viste No la viste Exacto No la deja O no la deja Ajá O sea Ella era así Y ahora ya no es así Exacto Como que vos la estás cambiando Ajá Le prohíbe las cosas Exacto Y a veces Entre más le prohibiste a la persona Con más ganas no hace Por ejemplo Yo en mi caso A mi mujer Respóndanme esto ustedes A ver qué dicen Yo Se puso caldente Por ejemplo Yo a mi mujer No le prohíbo Literalmente Nada Eso es Falta de interés O no O está bien O está mal Para mí Está bien Está bien No, por ejemplo Si vos tenés tu marido Y te dice Mi amor Usted puede seguir Donde usted quiera O tenga pena O te dice No tenés el permiso De salir Pero ni a la esquina ¿Qué preferís en ese caso? Ni recordarlo Quiero Ni recordarlo Quiero Me haces recordar viejos tiempos Ajá Toqué una 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 fibra No vas a olvidar el espejo También Mosa No A ver No Ah pues Es que no se los Hay muchas cosas ¿Va? Sí Porque Imagínate Bueno En mi caso Yo quería mucho a la persona Ajá Y yo era Como dijo alguien Que cuando me enamoro Lo doy todo Yo lo doy todo Ajá Yo lo doy todo Y pues Me decía la persona Si va a salir Salga a esta hora Ya a otra hora Ya no la quiero A la madre